¡Ahhh! ¿Por qué voy a sufrir cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a morir por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da Si antes que tú y yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego, sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a sufrir cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a morir por tu abandono si ni parientes somos? Lo mismo a mí me da Si antes que tú y yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Si antes que tú y yo había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Y tú ni flores vas a recibir de mí Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Ah! ¡Ah!